Hemos seguido también a través de esta mesa los temas de la equidad de género, pero también de los derechos humanos de las mujeres, que es una asignatura pendiente en todo México, en todo el mundo yo creo, y en Guanajuato en particular, una batalla importante que se ha venido dando con estas solicitudes por segunda vez ya de la emisión de alertas por violencia de género, surgidas de grupos no gubernamentales. Entonces, se venció el plazo el 10 de enero y el gobierno de Miguel Márquez, es justo reconocer que por lo menos colocó el tema en la agenda, obligado por este reclamo social, han venido ahí tratando de hacer cosas, a veces medio arregañadientes, a veces hay al interior del propio gobierno gente que se convence de que sí es necesario hacer algo. Por ejemplo, pondré el ejemplo de Miguel Valadez en el Poder Judicial, que creo que sí se ha puesto las pilas con el tema, él y otros magistrados. ¿Cómo ven el panorama en los próximos días? Tenemos que prepararnos para el discurso que viene, es decir, ya no podemos, fue muy complicado que la alerta se dé, no están las condiciones políticas para que proceda una alerta. O sea, no es técnica, sigue siendo política. Sí, sigue siendo política y es la propia naturaleza del reglamento, es un reglamento hecho para cuidar a las partes que lo integran y dejar en un margen de mayor vulnerabilidad a los promoventes. Bueno, ese es el reglamento que tenemos. ¿Qué ocurre ahora? Como las leyes de participación ciudadana, que complican la participación en lugar de facilitarla. Exacto, es el mejor ejemplo. Sí se han hecho cosas, yo creo que es importante decirlo y también tener esta objetividad de ir sabiendo, porque si decimos que no se han hecho cosas sería hasta negar el trabajo de sociedad civil. Se han modificado cosas de diferentes actores en diferentes espacios, no solamente Márquez, varios actores se han venido moviendo y sobre todo ellas, ellas están empezando a ser movidas. Yo diría que es un tema que hoy a Samarripa, el procurador, le preocupa muchísimo y antes lo desdeñaba, entonces hay un avance. Hubo apertura, hubo apertura, hubo modificaciones legales desde el pasado 10 de julio, vamos a ver cómo caminan estas modificaciones. Sabemos que varias de las 13 previsiones, salvo la parte legislativa, por los tiempos lógicamente iban a quedar en materia de diseño, pero se prevé y eso es lo que tendríamos que estar evaluando ahora la implementación. Yo creo que no podemos atorarnos en el discurso monolítico de tiene que haber alerta, tiene que haber alerta, tiene que haber alerta. ¿Qué otros escenarios hay? Si no hay alerta, se tienen que cumplir lo previsto por las recomendaciones y lo presupuestado. Habrá que decirlo, trae más de 12 millones más el IMUG. ¿Qué va a ocurrir con ese dinero y dónde se van a transversalizar las acciones sometidas? Que sigue siendo poquito dinero. Así es. O sea, el IMUG ha crecido su presupuesto 400% en los últimos dos años, pero creció de 19 a 70. La Expo Bicentenario tiene 70 millones de pesos que son tirados a la basura. Por ejemplo, las prioridades todavía están muy dispersas. Sí, así es, sí. Y en el bolsillo también se ve el amor, dicen por ahí. Claro. Sí creo que el poner el tema en la agenda movió al gobierno y el ponerlo con la fuerza con el que se puso, con la colaboración de los medios de comunicación, con las ONGs participando y con las mujeres que estamos en la posibilidad de hacer y de contribuir a la opinión pública por los cargos que tenemos o por los espacios que ocupan, como en el caso de Giovanna. Y es que todavía percibo una gran ignorancia en muchos de los actores y de las protagonistas que están en el gobierno de lo que es realmente perspectiva de género. Esto es preocupante porque entonces tenemos, por ejemplo, a un Instituto Estatal de las Mujeres hablando de desarrollo humano, de capacitación en desarrollo humano. ¿Por qué? Porque el tema de género, hay ciertas resistencias porque, bueno, lo asocian con otras cosas, ¿no? Que están fuera de su plataforma ideológica y con el aborto y con cosas que muchas veces ni siquiera es necesario subirlas a la mesa de la discusión. Como los grupos estos de ultraderecha que dicen, hablar de derechos reproductivos de los jóvenes es hablar de aborto. Y es muy preocupante. Te digo que tenemos que volcarnos a ver como sociedad también. La ignorancia es compartida y lo que dice Betty es cierto. El incremento está dentro del gobierno, pero también en los diferentes espacios sociales. Las resistencias también las tenemos afuera, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo lo que puedo dar cuenta hoy, por ejemplo, es sí, efectivamente hay incremento en los presupuestos. En el municipio lo hubo y lo seguirá habiendo porque necesitamos incrementar ahora la capacidad operativa del instituto para brindar mayores servicios a la comunidad, por un lado. Pero también el tema del reglamento. O sea, estamos nosotros ya trabajando un reglamento que va a incluir lenguaje de género y no nada más hablar en femenino y masculino, sino hablar con la perspectiva de género para el diseño de las políticas públicas. Cosa que no había. Era un reglamento como de una ONG que protegía a mujeres vulnerables. Así era el reglamento. Asistencial. Exactamente. Entonces, de apagar los fuegos después de no prevenir, ¿no? Así es, así es. Entonces, esta parte es preocupante, reconociendo que se ha hecho mucho, que se sigue haciendo, que todas y todos estamos trabajando los que queremos en el tema y que cada vez hay menos barreras para hacerlo. Pero, por eso creo que es muy importante esta iniciativa que tuvo Virginia Magaña, la presidenta del Consejo del Instituto de la Mujer en León, de hacer un centro de estudios de género. La nueva sede del Instituto Municipal de la Mujer en León tiene espacio y la idea es constituir un centro de estudios de género donde podamos hacer alianzas con instituciones nacionales e internacionales para no solamente hacer investigación, sino también capacitación en perspectiva de género, para diseño de políticas públicas, diseño de presupuestos, ejecución, medidas de contención, etc. Entonces, bueno, yo sí creo que tenemos que sentirnos bien de lo caminado, de lo avanzado, de que la agenda pisó fuerte el año pasado, hizo que se movieran los actores políticos y que tenemos que ir en las dos vías, en la parte de darle el marco teórico y el sustento teórico a lo que estamos haciendo y, por otro lado, no dar marcha atrás. Y que se muestre, va a ser importante que Miguel Márquez muestre el informe que le va a entregar a la CONAVIM. Que lo haga público. Que lo haga público, que lo haga público para que también haya una corresponsabilidad. Yo creo que el tema no se agota aquí y vamos a ver, ahora sí, yo creo que la parte interesante, vienen varias partes interesantes, pero una de ellas es todo esto que se estuvo moviendo fue un efecto mediático, un señalamiento o realmente hay una convicción como gobierno por hacer que las cosas cambien. Creo que el enojo que se vio en el gobernador en los primeros meses no nos dejó muy buen sabor de boca. Queremos los ciudadanos, los habitantes saber que ya asumió que esta es su tarea de gobierno. Gobernar para prevenir, gobernar para incorporar a las mujeres, gobernar para profesionalizar todo su aparato público. Y sí me adelanto algunas conclusiones. En el tema del IMUG nos siguen debiendo, nos van a seguir debiendo porque el cambio de la denominación no se tradujo hasta el día de hoy en un presupuesto y en programas y en acciones. Vamos, sigue teniendo un vacío de liderazgo tremendo. En un titular que domine el tema. Claro, es que ahí está. Conceptualmente. Ahí está. Este es un reto en el que sin mayores indicadores podemos seguir señalando. Aquí no se hizo nada. Hay un vacío de liderazgo y nuevamente el IMUG va a permanecer en una isla sin facultades y sin condiciones de hacer. Y algo que también habrá que poner el dedo es en este presupuesto que se le aprobó al gobernador sigue sin haber la transparencia respecto a cuánto le invierte cada una de las áreas a este tema. La transversalidad. La transversalidad. Entonces, estas dos son dos tareas que tendremos que estar muy al tanto de que se den. Yo creo que no va a ser conveniente que salgan diciendo cumplimos y le damos la vuelta. No. Yo creo que incluso nosotras tenemos que adelantarnos. ¿A qué ocurre después de que se dé o no se dé la alerta? ¿Qué sigue? Porque si no también cometeríamos el error como sociedad civil de constriñirnos a un procedimiento cuando se trata de toda una agenda en su conjunto. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Ya iniciamos el año con cinco mujeres. Es decir, en el Estado siguen perdiendo la vida las mujeres por este tema. Cinco asesinatos de mujeres en la semana y media que llevaron. Claro. Entonces, se tiene que seguir trabajando. Y el gobernador y su estructura tiene que seguir teniendo esta recepción social. Con este y con todos los temas que en un primer momento no son cómodos, pero que son parte del quehacer que eligieron. Y se tiene que hacer. Y también, por este lado, tener el justo medio de poder identificar lo que se está haciendo. Nos conviene que se haga. Tiene que ser. No tenemos los recursos y las facultades como sociedad civil para hacer lo que les toca a ellos. El Congreso se ha venido involucrando de forma interesante. El Poder Judicial, yo creo que de los tres poderes públicos, es el más avanzado. Ahora quizás lo que falta, Giovanna, es que se abra una vía de reformas que sabes que no se va a agotar. Ni en una sesión, ni en un periodo del Poder Legislativo, ni en una legislatura quizás, porque hay cosas que deben ir evolucionando. Porque lo que me preocupa a mí es que el gobierno haga algo y inmediatamente se quiera poner una estrellita en la frente y justificar publicitariamente el asunto y ganar puntos por eso. Cuando es un tema en el que se queda tanto deber, se debe tanto, que nadie tendría por qué. Es como el analfabetismo. Las recomendaciones son bajitas. Ningún gobierno sabe que tiene que continuar esa tarea, que viene de años, que no se ha agotado, que hay que destinarle presupuestos, que hay que tener gente capacitada ahí y que no puede salir a decir, ya bandera blanca. Sí, o ya no los cuento porque ya están muy mayores. Claro, no. Es cierto, secretaria. Mira, las recomendaciones estuvieron mínimas, indispensables. También en eso habrá que ser objetivos. Le dijeron al gobierno lo mínimo y dispensable, el techo mínimo para hacer. ¿Qué me parece preocupante? Que entre al activismo alguien como Juanita de la Cruz Martínez, que es una funcionaria emergente para atender crisis del gobierno. Y esta no es una crisis. Me parecería magnífico que Miguel Márquez decidiera que Juanita de la Cruz fuera la directora del IMUG. Sí, claro. Con la capacidad que tiene ejecutiva para actuar, que tomara algunos cursos de género. Pero no que entre a resolver un problema y luego entre a resolver el problema de la crisis política del PRD y la designación del candidato en León, por ejemplo. Sí, hay vacío de liderazgo. Digo, hace tiempo lo hemos venido mencionando. El IMUG es un área neurálgica para intervenir. Y en esto seguimos viendo que no hay voluntad del gobernador. Creo que asume de forma personal defender a los suyos como si este fuera un ataque contra ellos. No, es contra sus capacidades y su desempeño. Y su negativa y la permanencia del mismo equipo no nos dan muy buenas señales. Sí, es importante. Samarripa tuvo un comportamiento diferente. Yo tengo mis serias sospechas, nada más digo esto, de que parte del descenso en su imagen y en su presencia pública de Héctor Jaime Ramírez Barba como precandidato a la alcaldía de León se haya producido después de los ataques que recibió de tres o cuatro grupos cruz y ultraderecha con narcomantas o con yunque mantas. Yunque mantas, sí. Yo creo que ojalá fuera tan inocuo el Instituto de la Mujer como su cara aparente nos quiere mostrar, pero no lo es. Están en permanente contacto con los municipios y están en permanentes cursos hacia los municipios. Lo que digan o dejan de decir ahí puede venir a fortalecer ya prenociones que hay ahí en los municipios y que son completamente contrarias a la perspectiva de género. Por eso parece que son cosas sutiles, pero son de gran importancia para el avance. Para poder cerrar la pinza necesitamos a los municipios actuando en el tema a través de sus direcciones o de sus institutos. De sus presidentes, porque están también abandonadas por los presidentes. Y entonces necesitamos cerrar la pinza. ¿Y el tema de género? ¿Va a estar presente en las campañas? ¿Tenemos más candidatos? ¿Mujeres? Tiene que estar. Tiene que estar. Para ellas y para ellos. Tiene que estar. Yo creo que por eso insisto, esto no se acaba en esta semana o con el tema de la sí o no alerta. Si desde sociedad civil empezamos a visualizar una agenda más amplia, lo tendremos que llevar a la arena electoral. Son quienes van a tomar las decisiones. Y nos hemos encontrado con disposición de hacerlo en muchos casos, pero nos dicen ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y en otros yo creo que habrá que preverlo como parte de una exigencia y su condición de candidatos. Sí, sí tenemos que incidir. Y yo creo que va a ser importante que lo hagamos con propuestas muy concretas de acuerdo a los ámbitos de los que se trate. Pero sí se tiene que incidir. Coincido con lo que dice Betty. Los municipios son una tragedia mayúscula. Habremos que decir en los últimos tres años, y aquí habrá que reconocer tu liderazgo, Betty. León fue el único municipio que incluso hizo uso de su capacidad de iniciativa ante el Congreso. El único. Bueno, y que designó a una directora del Instituto de la Mujer. A una directora con presupuesto, con presupuesto y con las condiciones. Un manual de intervención de la policía, con participación del cuerpo policíaco, en su protocolo de actuación en casos de... Y el resto de los municipios, agenda, ausente, ¿no? No es un tema que les guste, en términos generales, ni a muchos ni a muchas. Y entonces hoy lo tenemos que poner en la mesa como un imperativo legal y como parte de una agenda que inició viendo al Ejecutivo del Estado, pero que puede alcanzar y que tiene que alcanzar para el resto de los tomadores de decisión. Bueno, muy bien. Pues muy buena mesa para empezar el año. Les agradezco mucho su presencia. Dos temas importantes, centrales, y además cubriendo un abanico más o menos amplio. Nos vemos pronto, entiendo que van a estar ocupadas como sus compañeras. Tenemos, por cierto, que yo les diría que, no sé si se quieran unir a mí, una felicitación para Mayra Enríquez, que ya ayer formalmente quedó en la lista de los candidatos del PAN al Congreso de la Unión por la Vía Plurinominal, ¿no? Sí, es una mujer con una gran capacidad. Yo fui su maestra de prepa, el último año de prepa yo fui su maestra. Y desde entonces Mayra mostraba esta seriedad, este aplomo que la caracteriza, que es muy puntual. Y creo que es una buena noticia para las mujeres. En todos los partidos políticos lo que necesitamos es impulsar mujeres así, capaces, preparadas, listas para intervenir en la vida pública y hacer transformaciones importantes. Sí, una felicitación. De verdad que no es fácil. No es fácil en un escenario donde quienes le hemos venido siguiendo sabemos que tuvo sus principales batallas al interior de su partido. Y lo demás ya es lo de menos. Es un logro de Mayra y eso es extraordinario. Reivindica la actividad de las mujeres. Indica todo que será una posición cercana a la coordinación de la bancada panista en Congreso, lo cual también es importante. Claro, enhorabuena. Se puede influir. Bueno, va a ser una mesa muy interesante cuando podamos tener aquí también a Yulma, ¿no? Claro. Como candidata a diputada federal también. La felicitaremos cuando sea formal y ocurra, pero esperemos que ocurra pronto. Sí, claro. Como otros casos que están por ahí. Muy bien, es una mesa de noticias. Gracias, Giovanna Borcha y Betty Manrique. Gracias. Hasta aquí la mesa de hoy y el programa también. Nos espero mañana en punto de las 13 horas. Gracias, soy Arnold Roqueya. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.